¡Es amor! Sufriendo eternamente tu venganza La vida pasaré Por tanto querer Perdóname si alguna vez Sin querer no te engañé Por tanto estaré como tú La alma de mi alma Apiada hace de mí sufrir No me guarde más rencor La realidad y el desamor Por tu venganza Inútil y media hora No te estoy hablando Y en medio del dolor Te digo así Perdóname si alguna vez Sin querer no te engañé Porque no hay nadie como tú La alma de mi alma No te engañe Y en medio del dolor conmigo llanto y en medio del dolor, sigo así. Recuerda que si alguna vez sin querer no te caer, pues no hay nadie como tú, alta de mi alma.